El club estaba haciendo una campaña para llegar a los 100.000 socios y sugirieron y la mayoría se hizo y tres o cuatro no. Entre ellos sí estaba yo y el Bocha también. ¿El Bocha no quiso? Creo que tampoco he sido. Qué grande el Bocha. Aparte el de Chico de la Hinchazano era eso. Ruiz, se viene a la... Lo va a buscar a Correa, Correa, levantó la cabeza, Correa. ¡Bol de San Lorenzo! ¡No! Para Cantarra, para Vitorlo. La rodilla. Y el cambio para mi Rolpi, ¿eh? Se viene Rivero, qué libre estás, Kuki, qué libre estás, Kuki, qué libre estás, Kuki, qué gol, Kuki. Sí, Silvera. Qué cabezazo le meteo Silvera, ¿eh? Lo quiere San Lorenzo, el cuarto, el malebo. Guattinelli, se sigue enquejando. Allí está Michelini, bien habilitado. El artero que sale, me da la impresión, que comete la interacción. El palo, rodeo y gol. Sobre el final de la hora, sobre el final del partido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Empezamos con unos recuerditos. Se viene el clásico con Independiente. Yo tengo muy cerca de mi corazón el del 2001 y 2007. Porque los dos fueron partidos cerrados, difíciles. Con un montón de goles. Con un gol medio sobre la hora. Que nos hizo después salir campeones. Fueron dos partidos claves para sumar dos títulos. Más allá de Angelito Correa. Y el pasaje directo a la segunda división. Que le hemos entregado en su momento. Como siempre les pido. Si no se suscribieron. Suscríbanse. Que es gratis. Hay mucha información de San Lorenzo. Hay una muy buena noticia. Y hay una medio complicada. Vamos a tener que... No sé cómo va a saber a San Lorenzo en la Sudamericana. En algunos partidos va a ser medio complicado. Pero bueno. Atento a eso. Vamos con lo inmediato. San Lorenzo juega este fin de semana. Mañana mismo. Con Independiente. A las 7 de la tarde. Se puso este horario. Aunque los microorganismos decían que no podíamos jugar de noche. Tranquilos que sí. Porque se van a presentar las luces. Después del partido se va a mostrar como una cosita. Nada más. Son las luces que pedía la Comnebol. Y la verdad por lo que se está viendo. Quedaron muy buenas. Así que por eso jugamos a las 7. Con el rojo. El canje para las dos populares. Está agotado. Ojalá podamos ver la cancha llena. Y acá atentos. Acá quiero felicitar a la gente de San Lorenzo. Que ha tomado esta decisión. Porque la verdad. Si haces el canje ahora. O lo hiciste. No vas. Después vas a perder tu prioridad. Para sacar el canje con Boca. Entonces. A partir de ahora. Los que empiecen. Los pícaros. Que hacen el canje. Y no van. Porque una vez te puede pasar. Pero hay algunos que hacen todos los partidos. Que. Entran apurados. Hacen el canje por las dudas. Y al final. Hace calor. Llueve. ¿Viste? Van a perder. No es que no van a poder ir. Pero van a perder la prioridad. Y está bueno. El que va siempre. Que quiere estar siempre. Que tenga la seguridad. Y el lugar siempre. Ahora. El canje. ¿Qué hace el canje? Y después le da fiaca. Y está bien. Que haya algo. De alguna forma. Había que buscarle la vuelta. Así que. Atentos. Si hicieron el canje con Independiente. Vayan. Porque si no. Capaz con Boca. O van a ir a la otra. O van a tener que garpar la entrada. Buen punto. Después. Tema equipo. Mucho. Ya. No. No. No terminamos de empezar con los partidos entre semana. Porque la verdad. Jugamos uno. Y ya el plantel. Para mí se vio un poquito cansado al final con Neus. Me empiezo a preocupar. Porque se viene una seguidilla muy larga. Jugamos el sábado. Y jugamos el martes. Y ya tenemos. Barreiro al límite de lo físico. No va a jugar. Barrios al límite de lo físico. Va a ir al banco. La Roca. Ahí. Va a ir al banco. ¿Qué hacemos con este plantel? Que debe tener con suerte entre 15 y 20 jugadores. Mal armado. Lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo. Porque. Lamentablemente. Por haber armado un plantel tan corto. Nos va a costar mucho todo. Y dependeremos de la melena maravillosa de Insúa. Que hace milagros. Entonces. El equipo. Con todas esas consideraciones. Sería el siguiente. Batalla en el arco. La línea de 3 de siempre. Gattoni. Pérez. Hernández. En el medio. Elías Martegani. En ese doble 5. A los costados. Giai. Hasta último momento. Duda con Luján. A la izquierda. Jordi Braida. Y arriba. Ya no tenemos la BBC. Pero casi. Porque va a estar Ceruti. Blandi. Y Bombergar. Va a ser una BBC con una B corta. Pero tenemos esta delantera. Y no hay mucho. No hay nada. Para decirle a este equipo. Prácticamente. Porque la verdad. Juega lo que están. Los demás ya te dije. La única duda es. Giai o Luján. Que hasta que se hacen algún momento de Copa. Podrán jugar los dos. Ahí en la derecha. Después. A quién está dejando afuera. Con quién está siendo injusto. Y su va. Hace lo que puede. Con lo que tiene. Y la verdad. Le saca agua a las piedras. Entonces. Con ese equipo. San Lorenzo va a tratar. De ganar el Independiente. Te hablaba de una muy buena noticia. Que es que. Le Guizamón. Renovó su contrato. Va a jugar en San Lorenzo. Al menos. Hasta diciembre de 2025. Lo había renovado Medina. Lo había renovado James. Así que son buenas noticias. Si bien estamos. Ansiosos. Porque hay otras que son urgentes. Como. Ceruti. Elías. Bomber. Garblandi. Por ejemplo. Son cuatro jugadores que. En diciembre quedan libres. Bueno. Ni hablar batalla. Que vence el contrato. El préstamo en diciembre. Y que además. En junio. Podría irse. Si River. Así lo desea. Entonces. Hay muchos jugadores. Que están ahí. Medio. Al límite. Y que habría que ver. Si se empieza a apurar. La cuestión renovación. Porque. Si no. Los podés perder. Y el semestre que viene. O el año que viene. Va a terminar jugando. Mi abuela. Entonces. Aclarado esto. Te dije que se venía. Un partido. Entre semana. Que es. El primero. El debut. En Libertadores. Y encima en Venezuela. O sea. Jugamos el sábado. Hay que viajar. Va a ser muy. Muy difícil. Porque. Es un viaje largo. Pesado. Hay un poquito de altura. El rival. No es muy complicado. O sea. Acá hay que hablar más. Del contexto. Viaje largo. Avión. Poco descanso. No hay. Hay 72 horas. A 74 horas. O sea. Ahí justo. Después volver. Otro viaje largo. O la altura. Eso es todo lo que hay que estar atentos. Entonces. Estudiantes de Mérida. No vienen haciendo una gran campaña. No es un equipo que te preocupe. Que digas por su historia. Después. Cualquiera te puede sorprender. Tiene un escudo parecido al Bilbao. No sé por qué. Pero bueno. Cuestión. Te digo que los jugadores ya están al límite. Bueno. Veremos que A. Sin suba. Empezará a declinarse por una competencia o la otra. Porque por ahora. Vos ves el equipo. Revisamos. Y no ha jugado a nadie. Vareiro no juega porque no está para jugar. Si estaría. Lo haría. No es que lo está guardando para la sudamericana. Si decís. Barrios está a 10 puntos. Jugaba. No está a 10 puntos. Roca está a 10 puntos. Jugaba. Para mí no lo está. Entonces. Repasando toda esta situación. Hay que decir que. Va con lo que tiene. Y que va a jugar así. Muchos días. Cada 3 días. Porque vamos a tener. Boca entre semana. Más partidos entre semana. Por Copa Argentina. Y mucha Copa. Sudamericana. Ahora vamos a lo de la tele. Primero quiero decir. Que la información que tengo yo. De Marte Gani. Que esta semana. Salió en varios medios. Creo que el primero que lo dijo. Fue Pablo Lafourcade. Que iba. Que había una oferta. De hecho. Hubo varias ofertas. De Brasil. Empezaron por un millón y medio. Llegaron hasta dos millones y medio de dólares. Fueron rechazadas. Es obvio. Para mí no hace falta ni aclararlo. Esto. Porque. Es como que yo te ofrezca. Comprarte tu casa. A cambio de dos aceitunas. Me vas a decir que no. La oferta de dos millones. Por un jugador. Con la calidad. La característica de Marte Gani. En este contexto. Porque es para llevárselo ya. Es una locura. O sea. Ni por diez palos. Hay que vender a Marte Gani ahora. Porque lo necesitas. Estamos hablando de que tenés un plantel corto. ¿Cómo vas a vender un jugador ahora? Que es irreemplazable. Y que ya. Justo ahora. Fijate lo bueno que es Marte Gani. Que empezó a jugar y ya. Ya llegaron ofertas. Dos o tres partidos que le das. Y ya se nota lo bueno que es. Y obviamente. Es una calidad y habilidad. Que no abunda. Vamos al tema televisión. Los derechos de la sudamericana. Están compartidos. Pero el que tiene toda la copa. Es directv. Y la realidad. Algo que me molesta mucho acá. Es que. Si vos. Suponete. Los derechos de. La Libertadores los tiene. ESPN. O los tenía Fox. Los derechos de la Premier League. Los tiene ESPN. Y vos teniendo cualquier compañía de cable. Lo ves. Si vos tenés directv. Ves ESPN. Si vos tenés telecentro. Ves ESPN. Si vos tenés una compañía de cable local. Barrial. Que pasa en el interior. Ves ESPN. En cambio. Directv hace una guachada. Que a mí no me gusta. Que es que tiene su propio canal. Lo cual no está mal. Pero que es exclusivo para su señal de cable. Entonces. Si vos no tenés directv. No podés ver directv sports. Y no podés ver. La copa del rey. Partidas de la copa de. De la liga de. De España. La copa. La Eurocopa. Tuvo directv la última vez. Parte de la sudamericana. Por ejemplo. News. Va a ir por directv. Y me parece. Una guachada. Que. Va a haber gente. Que no va a poder ver a su equipo. Porque nosotros lo vemos pirateado por internet. Pero los más jóvenes. Los más grandes. Te va a pasar. Que en algún partido. Tu tío. Tu abuelo. Tu viejo. Te va a decir. Ah no. Listo. No ve el partido. No es. El pack football. Que es un servicio aparte. Que igual también está mal. Que el pack football. Que esté atado al cable. Vos deberías poder contratar el pack football. Sin. Garpar. Ningún servicio extra. Pero eso es un tema aparte. Para otro video. Más largo. Donde voy a denunciar un montón de cosas. Entonces. San Lorenzo. El primer partido. Va a estar por ESPN. Para mí lo hicieron a propósito. Porque sabían que si no iba a haber un escándalo. Está mal. Igual el encha de Ñol me dirá. Eh. Siempre se la agarran con los del interior. Y tenés razón. No te la había discutido. Y tenés razón. Pero es muy probable. Que alguno de los partidos de San Lorenzo. Vaya por DirecTV. Y no lo podamos ver. Y. Como sé que mucha gente. No lo va a decir. Sobre todo lo de la tele. Porque. Entre bomberos no se pisa la manguera. Acá lo quería marcar. Por último. Argentina va a organizar el Mundial Sub-20. Eso ya lo debés saber. Porque en algún lado. De lo debés ser reído. Se le por todo lado. Buenísimo. Nos ponen re felices. Pero quería recordar. Que la última vez. Y en realidad. La única. Última y única. Que se realizó el Mundial Sub-20 en Argentina. Fue en el 2001. Después de que San Lorenzo salió campeón. O sea. San Lorenzo salió campeón. Y empezó el Mundial. Digo. Si se repite. Buenísimo el hijo creer. Además. El 10 de la selección era Romagnoli. El 12 era Coloccini. Que la rompió todo. Hay que decirlo. Después terminó mal. Nos hizo juicio. Está esperando que quebremos. Va a ser nuestro verón Coloccini. Tiene ganas de eso. Pero bueno. Pero. Quería recordar eso. El último. Y único. Campeón. Sub-20 en Argentina. Fue con. Romagnoli de 10. Con el último 10. El señor fútbol. Del fútbol argentino. Así que. Nada. Ojalá. Ojalá algún día aparezca algo parecido. Va a ser muy difícil. Nos vemos. Mañana en vivo. Tipo 1 o 2 de la tarde. Voy a ir a la cancha. Pero. Más tempranito. Charlamos un ratito. De lo que se espera. Contra Independiente. Nos vemos.